Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy aprenderemos sobre el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es una modalidad de trabajo en la que un grupo de personas colaboran para lograr una meta común. Con esta forma de trabajo va a existir la interacción y la cooperación, es decir, se trata de trabajar en unión con otros individuos. El trabajo colaborativo también es conocido como producción entre pares o colaboración de masas. Mediante el trabajo colaborativo se busca que todos los participantes se reúnan a trabajar de forma dinámica y descentralizada para alcanzar un objetivo común. En el trabajo colaborativo, la tarea se realiza de forma grupal y no individual, compartiendo los conocimientos, lo que enriquece a todo el grupo y el objetivo, más que la propia productividad, es desarrollar el grupo y ganar en creatividad. El trabajo colaborativo se realiza mediante una cooperación espontánea entre un grupo de personas para lograr un fin común. Exige comunicación y coordinación entre sus miembros, ya que cada uno juega un papel fundamental en el cumplimiento del objetivo meta. El concepto de trabajo colaborativo engloba tres principios básicos, la finalidad común, la cooperación y la voluntad. Las organizaciones colaborativas tienen pocas capas jerárquicas. En los equipos de trabajo colaborativo debe haber un líder que va a marcar el rumbo, pero también va a orientar al equipo. No obstante, esto no significa que el líder tenga todas las respuestas ni que no se pueda equivocar. El líder debe estar dispuesto a escuchar las diferentes opiniones de su equipo y cada integrante está comprometido en cuidar que todo lo que esté de su parte pueda llevar a obtener un buen resultado. Hablemos de las características del trabajo colaborativo. Sus peculiaridades son la cooperación, reciprocidad, voluntariedad y el beneficio mutuo. Pero también dentro de este tipo de trabajo hay interdependencia positiva, es decir, se piensa más en el colectivo que en la individualidad. Los logros alcanzados corresponden a todos los miembros. Debe existir una dependencia positiva y retroalimentación entre los integrantes. Sin embargo, ¡ojo! Esto no significa que cada uno de los miembros no tengan responsabilidades individuales. La interdependencia positiva es cuando el miembro de un equipo percibe que está vinculado a los demás, de modo que no puede lograr el éxito hasta que estos no lo alcanzan también. Cuando el colaborador entiende que sus esfuerzos son necesarios para que el grupo pueda alcanzar las metas, obtiene un sentido de responsabilidad individual y de empeño que va a llevar a una eficiencia en el trabajo en común. Entonces, en el trabajo colaborativo el triunfo personal es el triunfo del grupo y por lo tanto habrá responsabilidad personal, donde cada miembro tiene tareas individuales que debe realizar para que el equipo cumpla con las acciones asignadas y las metas finales. Así habrá un cumplimiento de objetivos comunes. También dentro de los equipos de trabajo colaborativo va a existir la heterogeneidad, es decir, cada miembro que conforma este equipo va a tener habilidades, especialidades o características muy variadas. Para el cumplimiento de los objetivos es importante que exista la comunicación y la escucha, además del apoyo recíproco. También, así como lo hemos mencionado anteriormente, una imagen del líder específico no existe. Por lo tanto, cada uno forma parte de la toma de decisiones y resolución de conflictos. Y por lo tanto, también va a haber un aprendizaje permanente dentro del trabajo colaborativo. En este tipo de trabajo se busca la productividad. La idea es que los espacios de trabajo tienen que facilitar la comunicación y la consecución de objetivos. Para generar ideas, se buscan espacios donde los integrantes del equipo tienen que estar juntos, participar en la lluvia de ideas, generar debates y tomar decisiones para poner manos a la obra, concretarse y empezar a ejecutar las estrategias. El trabajo colaborativo promueve en los colaboradores la innovación, la creatividad y la capacidad para encontrar nuevas formas de hacer las cosas y solucionar problemas, además de generar un aprendizaje permanente y desarrollar capacidades para actuar en un mundo globalizado y cambiante. Es importante para el éxito organizacional porque aporta innovación, trabajo interdisciplinario, mejora el ambiente laboral y aumenta la productividad. Ahora veamos cómo se promueve y se mejora el trabajo colaborativo. Primero hay que promover la colaboración como un valor. También hay que invitar a la co-creación, es decir, deben aprender los equipos que pueden realizar más y mejores cosas juntos en comparación a lo que podría hacer cada integrante de forma individual. También hay que fomentar la comunicación abierta, es decir, alentar a los colaboradores a no callar sus opiniones y aportar todas sus maravillosas ideas. Otra forma es predicando con el ejemplo y también establecer los objetivos en colaboración. A partir de una lluvia de una lluvia de ideas o un debate hay que guiar al equipo para saber cómo podemos llegar a la meta. Por lo tanto, se debe de ser flexible y saber escuchar a cada integrante del equipo. Trabajar de forma colaborativa es trabajar con otra persona para crear algo que permita cumplir un objetivo en común, todo ello compartiendo ideas, experiencias, conocimientos, habilidades, responsabilidades y por lo tanto también los logros. Pero ¿cuáles son las ventajas del trabajo colaborativo? Primero va a haber una productividad, también va a haber un conocimiento compartido porque los miembros del grupo pueden aprender unos de otros al aportar sus conocimientos y experiencias en cada proyecto. Así que va a haber también innovación gracias al intercambio de la información y habrá un sentido de pertenencia. El trabajar en conjunto con otras personas hace sentir a los trabajadores que comparten un mismo propósito con sus compañeros. Es importante saber diferenciar el trabajo colaborativo del trabajo cooperativo. Primero, en el trabajo colaborativo debes de saber que es un trabajo en conjunto y raramente se van a dividir las tareas. Sin embargo, el trabajo cooperativo cada miembro tiene asignada una parte del trabajo que va a llevar a un objetivo deseado por el grupo. También en el trabajo colaborativo intenta desarrollar habilidades personales y sociales, a diferencia del trabajo cooperativo, que intenta desarrollar las habilidades socio-efectivas de los integrantes del grupo. Hablemos sobre los líderes, ya que en el trabajo colaborativo va a ser un liderazgo compartido. Sin embargo, en el trabajo cooperativo va a haber un liderazgo jerárquico, es decir, un líder tradicional y definido. Entonces, en el trabajo colaborativo va a existir una responsabilidad compartida, a diferencia del trabajo cooperativo, donde la responsabilidad es más directa y controlada. Por último, va a haber un sentido de pertenencia en el trabajo colaborativo. Sin embargo, en el trabajo cooperativo hay una interdependencia en la labor. Aquí te dejo también unas diferencias del trabajo en grupo y el trabajo colaborativo. Es importante que reconozcas que cada uno, tanto el trabajo colaborativo, cooperativo y en equipo, es muy diferente. En los tres modelos de trabajo se busca el lograr un objetivo en común. Sin embargo, la forma de trabajar, compartir y solucionar problemas es diferente, variando sobre todo la capacidad para exponer ideas libremente, así como la responsabilidad de cada miembro del grupo. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya conozcas lo que es el trabajo colaborativo. Es importante que lo pongas en práctica para mejorar tus objetivos y sobre todo para aprender a trabajar con otros integrantes. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.